Hola, hoy día vamos a tener a dos expertos para hablar de un tema del cual hay poca evidencia. ¿Cuánto afecta el desempeño económico de un país, una nueva constitución o un proceso constituyente? Hay quienes creen que trae un nivel de incertidumbre difícil de tolerar. Otros plantean que no abordar un proceso constituyente en periodos de crisis como el que estamos viviendo hoy día sería dejar la inestabilidad hacia el futuro. Para hablar sobre esto vamos a tener acá a Bettina Horst y a Gabriel Negreto. Vamos a estar conversando por streaming, estamos todos en cuarentena hoy día por el coronavirus, así que ellos van a plantear sus posiciones a través de este video. Bettina, partamos contigo. ¿Consideras que necesariamente un proceso constitucional tiene efectos en la economía? Es una pregunta que nos estamos haciendo hace mucho tiempo ya, ¿no es cierto? Y no solo desde octubre del año pasado, sino es que desde el año 2015, cuando en el segundo gobierno la presidenta Bachelet se instala con fuerza la idea de tener una nueva constitución. Acá no estamos hablando de modificaciones, sino es que de un texto completo, entero, nuevo, ¿no es cierto? Ahí se abre un proceso de participación y durante ese proceso también se discutió mucho si efectivamente el abrir una discusión respecto de una constitución nueva afectaba o no afectaba la economía. Pero el tema ahora se instala de nuevo después de octubre, ¿no es cierto? Y más que por manifestaciones sociales, yo te diría a partir de los importantes y violentos episodios de violencia. Recordemos que cuando se firma este pacto de transversal en lo político para iniciar un proceso constituyente, fue precisamente después de una de las noches más violentas que registró el país de esas semanas. Cada país tiene su historia y el efecto que tiene en un país el abrir un proceso, un análisis, una discusión respecto a una nueva constitución, yo creo que incide en cuanto a si afecta o no afecta el crecimiento económico. Yo te diría que hoy, en el contexto que estamos como país, con todas las incertidumbres que estamos enfrentando, tanto en no sabemos en qué va a terminar el mundo o la economía mundial en un par de meses más, no sabemos cuán larga va a ser la pandemia, no sabemos cómo después de solucionar esta crisis sanitaria, cuál va a ser en términos de violencia que vamos a ver en las calles. Entonces, en este contexto yo creo que hay muchos elementos que todos apuntan a una mayor incertidumbre, lo cual sin duda siempre ha afectado los ciclos económicos y siempre ha afectado las decisiones de inversión de los distintos agentes. Gabriel, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que el efecto de la pandemia del coronavirus y su impacto en la economía puede ser un efecto multiplicador que agregue además a la incertidumbre que se estaba generando por la nueva constitución? A ver, mira, yo quisiera poner primero entre paréntesis la cuestión del coronavirus, a pesar que es algo que nos está preocupando en estos instantes, y empezar por lo que comentó Betina, porque esta discusión en Chile viene de larga data, esto no comenzó ahora y por supuesto viene mucho más allá y es completamente independiente de lo que estamos viviendo en estas circunstancias. Los procesos constituyentes no tienen por qué generar un nivel de incertidumbre que afecte el crecimiento económico ni las inversiones. Aquí detrás de la discusión del debate público en Chile hay, primero, una percepción regional, muy latinoamericana, y hay una percepción local chilena que afecta la visión sobre este problema. Desde el punto de vista latinoamericano, el problema y la discusión está centrada en que en América Latina los cambios constitucionales que se han dado en periodos recientes, y dentro de regímenes ya democráticos, han sido generalmente disruptivos. Disruptivos porque se generaron a través de la elección de asambleas constituyentes que se constituyeron aparte y en paralelo a los congresos ordinarios, en general con procesos previos de crisis política, de movilización social, y por dinámicas que ya de por sí resultaban ser disruptivas. La idea de la asamblea constituyente es una idea muy latinoamericana que tuvo experiencias más o menos exitosas, como en el caso de Colombia, y experiencias desastrosas como fue la de Venezuela en el 99 o la de Ecuador en el 2008. Estas dos experiencias están muy presentes en el debate público chileno. Yo les puedo mencionar procesos constituyentes como el de Suiza en el 98-99. Son procesos constrenidos, se realizaron a través de una legislatura constituyente, con una elección en el medio, referendo, ningún impacto económico. Gabriel, pero relacionado a eso mismo, las dos salidas que se están dando en Chile, una convención constituyente y la otra convención mixta, ¿podrían influir, cualquiera de las dos, en afectar más o menos a la economía? Bueno, pero déjame terminar la idea. Es decir, no es intrínseco al proceso constituyente, sino a las características. Efectivamente, la elección de una asamblea especial tiene efectos potencialmente conflictivos, porque se elige en paralelo un Congreso ordinario, esto puede causar conflicto de poderes, etc. Después hay una cuestión relativa al contenido. ¿Qué se espera de la nueva constitución? Porque finalmente, si la nueva constitución es simplemente mejorar la Carta de Derechos, afinar algunos puntos de detalle, que también puede ocurrir en las nuevas constituciones, y las nuevas constituciones no tienen por qué ser la invención de la rueda. Y menciono otro caso, en Finlandia se creó una constitución nueva en el año 2000, que cambia bastantes aspectos del funcionamiento del sistema político, de hecho deja de ser un sistema semi-parlamentario para convertirse en un sistema parlamentario, se amplía la Carta de Derechos, se incorporan tratados internacionales. Es decir, no son cambios necesariamente económicos, pero no producen ningún debate intenso ni polarización. ¿Cuál es el problema local de Chile, además del contexto regional? Que se piensa que un cambio constituyente va a atacar los fundamentos y los pilares básicos de la economía de mercado que promovió el supuesto desarrollo económico o el desarrollo económico no supuesto. sino el desarrollo económico efectivo que tuvo Chile desde la transición en adelante. Es decir, la idea de que se puede discutir el derecho de propiedad, que se van a incorporar derechos sociales que no se sabe cómo van a afectar el presupuesto. Entonces, la idea de la incertidumbre, aquí esta es la dimensión chilena del problema. Ahora, ¿qué ocurre? Evidentemente un proceso de características, sea convención constituyente, convención constitucional o convención mixta, sí, evidentemente abre un paréntesis, un proceso excepcional que genera una dinámica que no era parte de la dinámica política regular, pero me parece que pensar que esto aumenta la incertidumbre, teniendo en cuenta las razones por las cuales se produce este proceso, me parece que es un ejercicio contrafactual falso. Porque estaríamos suponiendo que de no haberse iniciado un proceso constituyente, se hubiese podido controlar la violencia, sería menos la violencia, se podría haber respondido de otra manera. Y la verdad es que viendo cómo manejó el gobierno toda la crisis, la falta de control que hubo sobre las fuerzas de represión, la falta de control que hubo sobre los focos de violencia, pensar que en ausencia de un cambio constitucional la situación se hubiera calmado y hubiera vuelto a su cauce normal y Chile hubiera vuelto a la etapa de normalidad anterior, a mí me parece que es absolutamente aventurado. Entonces, obviamente que un proceso como este aumenta a nivel de incertidumbre, pero la pregunta es, ¿lo aumenta más que si no se hubiese hecho nada? Porque no nos olvidemos que el gobierno reacciona anticipadamente ante algo que pensaba que podía aplacar la protesta social. Y si bien la violencia continuó, hubo un efecto de aplacamiento inicial, no en todas partes, no total, pero hubo un efecto de aplacamiento inicial. Respecto a eso, Bettina, quería saber tu opinión, porque así como lo plantea Gabriel, el hecho de que el camino a la nueva constitución fuera abierto luego de este estallido social, hay quienes plantean que el costo en la economía de no haber hecho un cambio constitucional o no haber iniciado este camino, habría sido incluso mayor a largo plazo de no hacerlo. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que acá es interesante lo que plantea Gabriel, y en fondo yo no quiero quedarme pegada a la discusión pasada en cuanto a si estuvo bien o no estuvo bien lo que se hizo en noviembre. Yo lo tomo más bien como dato. Pero con una mirada de futuro, yo creo que es importante tener conciencia y evaluar efectivamente hasta qué punto el proceso constituyente que se abre afecta o no afecta la certidumbre y a partir de eso la economía. ¿Y por qué digo que es importante eso en la discusión hoy? Porque dependiendo de lo que hoy día se haga, dependiendo de la discusión que hoy día se instale, de cómo las distintas fuerzas políticas aborden el tema, va a determinar si es que hay más o menos incertidumbre. Y aquí me refiero en concreto, muchos se hablaban de la carta en blanco, que para algunos sectores ha sido, bueno, de hecho ha sido uno de los ejes de campaña, mientras teníamos campaña todavía, y que ahora dejó de hacerse, tiene la hoja en blanco. Otros cercanos a ese sector o de otros sectores planteaban, si bien hay que hacer cambios, no hay que arrasar con todo. Un poco lo que decía Gabriel también, en cuanto a, si te entendí bien Gabriel, en cuanto a que hay procesos constituyentes que le hacen cambios, y no es que voten todo lo anterior e instalen algo completamente nuevo. Entonces yo creo que también, para efectos de acotar el efecto en la incertidumbre y generar mayores certezas, yo creo que es importante que desde el discurso político y de los distintos actores políticos involucrados, le pongan algún borde a la discusión, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, en un tema más económico, Banco Central, hay bastante consenso en cuanto a que, respecto a las normas que hoy día están en la Constitución del Banco Central, no habría que innovar mayormente. Pero la verdad que eso no ha sido un acuerdo tan transversal. Entonces, como la discusión hoy día no tiene bordes, y como hoy día todavía se enfrenta como una hoja en blanco, yo creo que eso exacerba la incertidumbre en un contexto ya de mucha incertidumbre. Respecto un poco a la evidencia que existe, porque estamos mirando la incertidumbre como un factor bien de corto plazo, en el fondo, lo que está pasando hoy día, porque todavía no existen estos bordes que tú mencionas. Pero cuando uno mira, por ejemplo, efectos de largo plazo, o de mediano plazo, podría decirse, en cambios constitucionales que se han hecho en el resto de la región, no ha habido, al menos en términos de crecimiento económico, tanta diferencia. De hecho, hay una investigación que hizo el Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales, en el 2016, donde examina 11 procesos constitucionales que se realizaron en América Latina, y analiza el crecimiento de esos países los cinco años posterior al reemplazo constitucional. En los 11 casos, menos Venezuela, que es un caso particular, se ve que efectivamente el crecimiento aumentó, incluso aumentó más que el promedio de América Latina. Eso habla, no sé si se puede extrapolar a lo que podría pasar acá en Chile, pero la evidencia internacional, al menos, de esos casos en particular, te demuestra que a largo plazo no tienen que ser tan disruptivos económicamente. ¿Qué piensas al respecto mirando la evidencia internacional? Quiero retomar un poquito lo que estaba diciendo Betina, y ahora vuelvo a tu comentario. A ver, digo, insisto, aquí, claro, esta percepción de que está todo abierto a la discusión, efectivamente, genera, digamos, la idea de que esto puede oscilar entre extremos y demás, en general las constituciones nunca se crean desde cero. Ahora, tampoco, tampoco es cierto que cuando se crea una nueva constitución, sobre todo en un contexto de conflicto social, de crisis política, tampoco es frecuente en todos los casos que se genere, digamos, como una suerte de acuerdo previo que pueda constrenir los temas a abordarse. Ha habido casos, por ejemplo, en Sudáfrica, que era un contexto de transición muy peculiar, de transición a la democracia, el pacto entre el viejo partido, digamos, del Apartheid y el partido del Congreso Nacional Africano, acordaron los temas que se iban a discutir en el Parlamento Constituyente, o sea, directamente, ni siquiera, no había margen, estaban los temas ya predefinidos y había solamente rangos que se podían manejar. Esto en los procesos más abiertos, obviamente no puede ocurrir, pero si este contexto, y quiero volver a lo del coronavirus, no hubiera surgido lo que ahora está surgiendo, que no sabemos ni siquiera si se podría reunir una convención de cualquier naturaleza. Sí podría haber habido acuerdos, y en este sentido estoy muy de acuerdo con Betina, es decir, podría haber habido acuerdos previo a las elecciones para que los partidos que previeran una posibilidad de alianzas, por ejemplo, llegaran a puntos comunes y programas afines al momento de presentarse a la elección, digamos, para la convención, cualquiera sea esta, yo creo que probablemente sería la convención constitucional. Esto yo no solo lo veo viable, creo que era muy probable este escenario, que también reduciría ese margen de incertidumbre del que habla Betina. Quisiera remarcar que el caso chileno en el contexto latinoamericano ha sido un proceso que busca y ha buscado y ha logrado en este contexto difícil después del estallido social regular el proceso por canales institucionales bastante firmes, es decir, la enmienda a la constitución, el acuerdo transversal del 15 de noviembre, el establecimiento de una regla consensual de dos tercios para tomar decisiones, es decir, en este sentido, digamos, Chile recoge las mejores prácticas, si se puede llamar de alguna manera, para reducir la incertidumbre. lo que aquí faltaba y todavía falta y no sabemos si va a llegar es que, como dice Betina, sí, pudiera haber acuerdos que no van a ser vinculantes, porque no puede haber ningún acuerdo vinculante antes de la elección de la convención que es la que va a tener que decidir los temas, pero yo creo que sí puede haber acercamientos entre partidos para que coaliciones o programas encuentren puntos de afinidad y yo en ese sentido soy bastante más optimista. Yo sí creo que de haber seguido el proceso a un ritmo normal estos puntos de acuerdo iban a llegar y no todo iba a estar abierto a la discusión desde cero al momento de llegar a la convención constituyente. Sí. Betina, y respecto a un argumento que ocupa harto también la izquierda de decir que finalmente el empresariado es más de derecha y la constitución actual es una constitución que efectivamente tendría a ciertos elementos que reafirman un poco el modelo económico que también tiene todos los temas del Estado subsidiario, tiene varios temas que un poco como que condicionan el modelo económico el modelo de desarrollo económico y entra ahí también el argumento de la política un poco del terror de decir quieren cambiar en las reglas del juego quieren hacer que esto sea como Venezuela aparte en todas esas cosas ¿cuánto de eso también hay en esta incertidumbre? Porque también claro cuando uno escucha estos comentarios también entran todas esas como fantasmas en el juego. Sí, o sea obviamente desde los dos sectores en este caso que respecto del plebiscito de entrada a las constituciones a prueba o rechazo claro se ocupan distintos instrumentos comunicacionales quizás para tratar de instalar y darle fuerza al argumento de un u otro lado ¿no es cierto? Yo creo que efectivamente la constitución que hoy día tenemos la verdad que uno cuando empieza a mirar con las constituciones pasadas uno se da cuenta que hay muchas cosas que en la historia se han mantenido que vienen desde el 25 incluso antes ¿no es cierto? Pero bueno pero más allá que eso esta constitución efectivamente es una constitución mucho más liberal en lo económico efectivamente le pone límites al Estado precisamente desde una óptica de acordemos en los 80 todas las todas las reformas que se estaban implementando eran todas reformas que lo que buscaban es implementar una mayor libertad económica en el país ¿no es cierto? Y de ese punto de vista obviamente lo imagino que los distintos empresarios más allá de derechas de izquierda temen si efectivamente ¿qué pasa? Si efectivamente el día de mañana el derecho de propiedad no está garantizado en la constitución y me refiero con eso en cuanto a que hayan instrumentos que compensen al privado como por ejemplo el tema de la expropiación hoy día la constitución contempla límites al derecho de gozar de tus bienes ¿no es cierto? Pero siempre resguardando que en el caso que el Estado te lo limita por ejemplo tienes que ser compensado en ese costo ¿no es cierto? Entonces yo creo que tanto los distintos sectores tanto apruebo como rechazo buscan experiencias en el mundo más experiencias en el caso por ejemplo muchos hablan de la escuela ¿cómo podemos llegar ahí? Y el riesgo que abrió esa constitución y las debilidades institucionales que hoy día tiene ese país ¿no es cierto? Hoy día Chile tiene una fortaleza institucional probablemente muy superior a la de otros países o por lo menos así el mundo nos miraba incluso nuestros padres en Latinoamérica hasta antes del 18 de octubre ¿no es cierto? Por eso fue tan inesperado esto esto abrirse a una nueva constitución y todos los episodios que vimos de violencia y de violación y de alguna forma también al Estado de Derecho ¿no es cierto? Claro pero el efecto de decir que la economía en el fondo se va a ir al piso o que vamos a crecer menos producto de una nueva constitución también tiene un poquito de sesgo en ese sentido ¿no? Efectivamente ellos ven desde su punto de vista ¿no es cierto? Los que invierten hemos visto como los indicadores de confianza desde los empresarios y inversionistas ha caído en los últimos meses ¿no es cierto? eso sí o sí desde que vemos octubre incluso un poco antes pero hoy día estamos en el peor nivel de confianza o de expectativa respecto del futuro de la economía china y eso también te lleva nuevamente a una morágena ahora yo no sé si hablaría de sesgo así como a mí no me gusta decir que obviamente que si es que habíamos un proceso constituyente el punto es que hoy día como logramos ponerle atajo a ciertos discursos de distintos sectores políticos que efectivamente no te dan certeza de que no quieren llevarnos a Venezuela ¿me entiendes tú? Claro entonces yo creo que como de nuevo tanto como la incertidumbre económica como el texto finalmente que salga a mí me falta acá en distintos ámbitos ponerle como un rayado de cancha macro para ver dónde vamos a jugar la pelota yo encuentro que está demasiado abierto y ahí obviamente cuando no hay gordes los distintos discursos más radicalizados juegan también dentro de la cancha claro ¿Gabriel? Sí mira yo sí creo que digo de acuerdo con Betina de que cada uno habla desde su propia perspectiva pero claramente venezuelalización o como se le pueda llamar a convertir esto ya es un lugar común en toda América Latina cada vez que se quiere hacer una reforma o se quiere cambiar algo de un modelo económico con características de mercado liberal o lo que sea esto obviamente es un discurso exagerado y autointeresado en el caso de Chile y digo y también se puede hacer lo contrario pero creo que en el caso digamos de agitar este fantasma para impedir un proceso de este tipo argumentando digamos que esto va a llevar al colapso y demás me parece un discurso autointeresado efectivamente es una es una campaña negativa del miedo que no tiene fundamento real lo que sí es verdad lo que sí es verdad y esto es propio de Chile es que pensar que el modelo económico en Chile simplemente se describe como un modelo liberal un modelo de mercado a mí me parece que es no matizar las características que ha tenido el proceso de desarrollo económico del modelo económico chileno porque a ver no cabe duda que Alemania tiene un modelo económico de mercado no cabe duda de que Suecia tiene un modelo económico de mercado es decir hoy en día cualquier tipo de capitalismo al cual nosotros queramos aspirar y creo que nadie o por lo menos nadie en su sano juicio con cierta ilustración y conocimiento está queriendo que Chile pase a una economía soviética al estilo de los años 30-40 a mí me parece que se están mirando otros modelos de capitalismo y el modelo de capitalismo chileno es un modelo donde el Estado está mucho más ausente o mejor dicho no tiene ninguna presencia en comparación con capitalismos que tienen carácter social y que podemos admirar y aspirar como un capitalismo europeo más socialdemócrata un capitalismo con redes sociales es decir y con regulación económica es decir hay que pensar aquí que obviamente los agentes económicos en Chile acostumbrados a una ausencia prácticamente total de regulación y de restricciones del Estado incluso cuando proveen bienes públicos fundamentales como es educación salud en un Estado cuya presión impositiva es bajísima claramente de las más bajas de la OSDE pero también en el contexto latinoamericano obviamente que tienen miedo Antonieta déjame comentarte a respecto a lo que planteaba Gabriel hay ciertas cosas que no son parte de la constitución y a mi modo de ver buena parte de las cosas que se han instalado con fuerza en la agenda social no son parte de la constitución y ahí podemos volver a la situación más ridícula como teníamos una senadora tuiteando que producto de una nueva constitución vamos a tener un equipamiento de áreas verdes más agritivo entre comunas para ir a lo más ridículo y la verdad que también hay que entender que la constitución es un marco global y después de ese se descuelvan las otras leyes por ejemplo la carga impositiva de un país no está regulada en la constitución ¿no es cierto? y ahí bueno además Chile no es la más baja de la OSD pero más allá que eso hay muchas cosas que hoy día se plantean como trato igualitario avanzar hacia más igualdad mejor del estado un trato más igualitario desde el estado a quienes se atienden en salud pública versus privada a quienes viven en barrios de mayores ingresos versus de menos ingresos muchos de esos temas que son relevantes y que están instalados con fuerza en la agenda pública no son parte o no debieran ser parte del debate de la constitución y a mí ahí la preocupación que me queda también es que finalmente se instalan sueños que se quieren alcanzar a través de una reforma o un cambio constitucional que finalmente no va a tener ese efecto entonces también hay que ser prudente en cuanto a qué le podemos ofrecer a la ciudadanía en cuanto a qué cosas realmente un cambio en la constitución puede generar un cambio en su vida y ahí yo creo que también ha habido mucho mito ha habido por no decir desinformación y ahí hay una preocupación genuina en cuanto a que una cosa es salir de esta crisis a partir de un cambio en la constitución ¿no es cierto? que como bien dice Gabriel los países en general cambian sus constituciones para salir de una crisis ¿no es cierto? como respuesta a una crisis pero también que esa salida de la crisis no genere otra crisis en cuanto a que la gente diga pucha no no se cumplieron mis expectativas yo tenía un sueño yo tenía una expectativa distinta y la verdad que con el cambio constitucional eso no va a pasar de un día para otro claro eso no va a pasar eso no va a pasar yo tenía un sueño eso no va a pasar eso no va a pasar